El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, trasladó un reconocimiento en nombre del gobierno y del partido a los trabajadores del sector de la salud, el de mayor protagonismo, el de mayor peso, dijo, en la compleja e inesperada situación sanitaria que ha representado la pandemia de COVID-19. Un reconocimiento infinito a todos ustedes. Empezando por el ministro y por Durán, que han sido la cara en nombre de todos ustedes. Además, además que lo han hecho bien, todo el personal de salud, todos los ingenieros, todo el personal de apoyo, es decir, todo el que de una manera u otra hace posible este mirado, este resultado de ustedes, de salvar vidas. De prolongar la vida, de dar más calidad de vida. A todos, un fuerte abrazo, una felicitación, un reconocimiento y desearles muchos éxitos y trasladarles la máxima e infinita confianza de la dirección del país en todos ustedes y nosotros no les fallaremos. Estamos conscientes de los problemas que hoy ustedes enfrentan para desarrollar a plenitud su trabajo y en la medida que sea posible iremos dando respuesta a toda esta situación y estamos convencidos que ustedes seguirán dando el máximo. Al analizar los desafíos de los debates blancas en el 2022, el premier cubano convocó a fortalecer el programa del médico y la enfermera de la familia, cimiento insustituible de la revolución, a mejorar la infraestructura de consultorios y policlínicos y a seleccionar, capacitar y motivar a los más jóvenes dentro del sistema nacional de salud. Al presentar el informe sobre el sector en el 2021, el ministro de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda, evaluó de favorable la mayoría de los indicadores del plan a pesar del impacto de la pandemia en la salud de la población. Nuevas medidas sanitarias implementó el MINSAP basadas en evidencias científicas y con un amplio despliegue organizativo para la prestación de servicios y para la hazaña que constituyó la estrategia cubana de vacunación anticovid-19. El titular del sector destacó como uno de los resultados más encomiables la vacunación en edades pediátricas. Sin embargo, persiste en dificultades en el desempeño y competencias de algunos cuadros, insuficiencias asociadas al actuar ético y a la organización de los servicios en instituciones de salud y en la comunidad. Estamos conscientes que el 2022 será otro año de grandes desafíos. Desde el sector de la salud ratificamos al gobierno y al pueblo cubano nuestro compromiso de continuar trabajando para perfeccionar todo lo que no nos ha salido bien y tributar así a una mayor calidad de los servicios. En ese camino es primordial la comunicación con nuestro pueblo. Conocer qué se piense en nuestros barrios y comunidades nos permitirá encontrar juntos las mejores soluciones a muchos de los problemas que hoy existen. Como principales retos para el 2022 se destaca avanzar en el desarrollo del sector, recuperarlo de las consecuencias de la pandemia con vistas a mejorar el estado de salud de la población. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.